Desde la radio y el cine, el mariachi conquistó todo un siglo. Hoy todavía nos hace cantar y suspirar. Vamos a escucharlos. Desde el siglo XIX, en Jalisco, existían grupos regionales con la siguiente distribución. Dos violines, un arpa, una vihuela de cinco cuerdas, un tololoche o guitarrón de golpe y una tambora. Existe un grabado de José Guadalupe Posada, donde podemos apreciar una reunión de calaveras. Una pareja baila un jarabe. Los acompaña la música del arpa. Dicho instrumento ya casi no se usa en la música ranchera, aunque todavía aparecía en los conjuntos musicales de la primera época del cine de oro. No hay nada seguro sobre el origen de la palabra mariachi. Se supone que surgió durante la intervención francesa. En tiempos del fugaz imperio de Maximiliano, ya había grupos que amenizaban las bodas. Al final de la década de los años 20 del siglo pasado, se consolidan los primeros conjuntos en todo el país. Para la década siguiente, el mariachi conquistó al público gracias a la radio. Y entonces la tradición evolucionó. Al desaparecer el arpa, llegó la trompeta, por influencia de la música cubana. Los conjuntos podían ser cuartetos o quintetos. Incluso formaban pequeñas orquestas. La agrupación de mariachis más longeva que tenemos es la del Mariachi Vargas, de Tecalitlán, fundada en 1897 por el maestro Caspar Vargas López, de Jalisco para el mundo. Este mariachi ha tenido entre sus filas a los mejores exponentes del género. Desde sus inicios comerciales, mostraban gran variedad de instrumentos, sin prescindir totalmente del arpa. La primera vez que los mariachis pudieron vestirse de forma elegante, eligieron el traje de jinete o traje de charro para hacerlo. Y es la versión de gala de este traje la que usan los mariachis contemporáneos. Con sus pantalones adornados ajustados, chaqueta corta, cinturón bordado, botas, pajarita ancha y sombrero. Que es a su vez el atuendo que en alguna ocasión vistieron los ricos propietarios de las haciendas. El mariachi también llegó al cine. Entonces ya era una auténtica expresión musical. Las letras de las canciones se engarzaban a la trama de las películas. Y así surgieron las leyendas. Los Tres Calaveras fue un trío de mariachis que aparecía en las joyas del cine mexicano. Acompañando a las estrellas más brillantes de este firmamento. Lo que cantaba el trío se llamó Bolero Ranchero. Las voces femeninas le dieron varias vueltas a un estilo tradicionalmente masculino. Lola Beltrán, llamada también Lola la Grande. Fue tal vez la principal exponente del género ranchero. Pedro Vargas saltó de la escena de la zarzuela y la opereta a la música de moda. Lo mismo le sucedió a Jorge Negrete, el charro cantor. Pedro Infante fue el ídolo de México. Cuco Sánchez fue el mariachi poeta. Javier Solís halló más que sombras en su vida breve, con esa voz que acariciaba el alma. Tony Aguilar integró la música del norte al mariachi del centro de México, rescatando la tambora. Vicente Fernández mantuvo el gusto por las canciones rancheras entre las viejas generaciones y conquistó a las nuevas. Y José Alfredo Jiménez sigue siendo el rey. Tal vez por siempre lo será. Su talento logró conjuntar varias décadas de influencias, hasta lograr un estilo único e irrepetible. Hoy en día, la música de mariachi ha cambiado su estética, pero todavía se reconoce como algo emblemático de nuestra cultura. Los repertorios se modifican y se adaptan a la actualidad, pero no se olvida el primer espíritu que moldeó esta tradición. La UNESCO inscribió el mariachi en su lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Sin duda, la música de mariachi pone ambiente y color a todo el mundo. Recuerda seguir las redes sociales, dale like y conoce más de nuestro México querido.